Estamos trabajando toda una instalación nueva, por la instalación antigua de la fuente, no funciona nada. Estuvimos varias veces probándolo, intentando hacer pruebas para el funcionamiento nuevo, pero está todo tapado, todo muy antiguo, cañería plomo, así que tuvimos que hacer toda la instalación nueva, tanto eléctrica, de agua, y dentro de la fuente también se le agregó una cañería nueva para que tenga otros chorros de agua agregados para dar un poquito más de valor a la fuente. ¿Vemos que están trabajando lo que tiene que ver en el desagüe precisamente en este momento? Claro, el desagüe también, hubo unos problemitas, hay desagües antiguos también que se desforonaron, así que también hubo que hacer un desagüe entero también de la fuente para el desagüe de la misma. Esto tiene que ver todo en lo que se trata la puesta en valor y recuperación de los espacios públicos, ¿no? Claro, sí, sí, como todos saben, la gestión de la recuperación de los espacios públicos, avanzando de a poco sobre todas las plazas, hay muchas plazas en la ciudad, así que vamos avanzando un poquito en todos los frentes. Acá estamos en la recuperación, queríamos que todas las fuentes de Guayabuchú estén en funcionamiento. Nos ayudó un trabajito, también se trabajó en la Plaza San Martín, en la Plaza Ramírez, también que son las fuentes antiguas, digamos, que siempre estuvieron. ¿Está funcionando en la Plaza Ramírez? En la Plaza Ramírez también se le hizo un trabajito muy similar a este, se colocó una bomba nueva, todo en la instalación nueva, así que también quedó un funcionamiento. La Plaza San Martín también ya se terminó y ahora nos quedaría esta, que sería la última de la fuente. Hasta no hace mucho tiempo atrás en Guayabuchú eran pocas las cantidades de plazas por ahí que uno veía, hoy son muchas más. ¿A ustedes les cuesta más trabajo mantenerlas? ¿A todos estos espacios verdes que se han recuperado, digamos, lleva más tiempo de hombre, maquinaria, en recursos? Sí, sí, por supuesto. O sea, aparte de las plazas ya existentes, obviamente se han agregado varias plazas más, además de los espacios públicos que todos conocemos ya, plaza del Parque de la Estación, Costanera Sur y otro montón de espacios más que se agregaron. Todo eso se sigue manteniendo, se sigue cuidando normalmente, que lleva un trabajo diario importante para mantener todo eso. Todo esto fue recuperado para el ciudadano, pero el ciudadano, ¿cuida los espacios públicos? Ese sería un temita importante de trabajo, digamos, social entre todos, que lo repensemos entre todos, porque cuesta mucho. Cuesta mucho, o sea, desde el cuidado, que la gente lo cuide, lo respete, porque es de todos, es para todos. Y lo otro también es que la suciedad también. Aparte del cuidado de los espacios, la mure que hacemos. Todo, en todos los espacios públicos, en las plazas, en algunos terrenos que son espacios verdes nada más, pero que la gente lo usa de recreación en los barrios, se tira mucha basura. La gente está acostumbrada a tirar basura en cualquier huequito que encuentra, terreno, y es un tema importante, un problema social que deberíamos entre todos reverlo. Nosotros habíamos visto que en algún momento habían puesto cestos de residuos acá en la plaza, orgánicos, inorgánicos, muy lindos, no tenían la estructura del cesto común, pero duraron nada porque la gente lo rompió. Una que lo rompieron y otra que venía mucha gente también de la parte a traer su bolsa de residuo privado, digamos, a tirarlo en estos espacios, que nos sigue pasando un montón de lugares, como así nos pasó en Avenida Parque. Se habían puesto cestos de basura para el peatón que circulara y los mismos vecinos dejaban su basura particular en los tachos públicos. Eso generaba más basura que la que había. O sea que nosotros como ciudadanos tenemos que replantear que por ahí, cuando vemos una plaza que está linda y que vamos y la disfrutamos, la tenemos que cuidar nosotros. Es el cuidado de cada uno. Si cada uno no aporta su granito de arena en esto, no vamos a lograr tener la ciudad por la que todos nos quejamos y la que todos queremos. Eso es un poquito cada uno.